Hola, soy Nicole Gardela, y en este video les voy a contar del itinerario electoral de 2020 a 2022. A partir del próximo 25 de octubre de 2020, Sile enfrentará un intenso periodo electoral que se extenderá por cerca de 18 meses. En este periodo tendremos 8 jornadas eleccionarias donde podremos votar para cambiar o mantener la Constitución actual, para elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales o gore, consejeros regionales o core, presidente, senadores, diputados y posiblemente para aprobar o rechazar un nuevo texto constitucional. Nunca antes en la historia de Chile hubo tantas elecciones ciudadanas en un periodo tan acotado de tiempo. Sin duda, estamos por entrar a un ciclo electoral crucial para el futuro de Chile en el siglo XXI. Como se acaba de señalar al calendario regular de elecciones que se desarrolla en Chile, este año sumaremos el calendario de elecciones constitucionales. Revisemos este primero. El 25 de octubre de 2020 se llevará a cabo el plebiscito nacional 2020. En él podremos optar entre aprobar o rechazar la redacción de una nueva Constitución y también el tipo de órgano que llevará a cabo esta tarea. Entre los órganos posibles podremos elegir a la Convención Mixta Constitucional o a la Convención Constitucional. La primera está compuesta por una mitad de miembros electos por la ciudadanía y la otra mitad por parlamentarios elegidos por el propio Congreso. La Convención Constitucional, en cambio, sólo estará integrada por miembros elegidos popularmente. Si gana la opción rechazo, el calendario constitucional concluye. Pero si gana la opción apruebo, entonces, el 11 de abril de 2021, se llevará a cabo la elección de los convencionales constituyentes, que son los miembros que integrarán cualquiera de los órganos que acabo de describir. Durante el primer semestre de 2022 tendrá lugar el plebiscito por el cual la ciudadanía aprobará o rechazará el nuevo texto constitucional redactado por alguna de las dos convenciones. A este calendario constitucional integremos ahora las elecciones regulares. El 29 de noviembre de 2020 se realizarán las elecciones primarias para alcaldes y gobernadores regionales. El 11 de abril de 2021 las elecciones generales de alcaldes, concejales y gores, además de los convencionales constituyentes si es que gana el apruebo en el plebiscito. El 9 de mayo de 2021 tendrá lugar la segunda votación de gobernadores regionales, que dependerá del resultado de las elecciones del 11 de abril de 2021. El 4 de julio de 2021 se llevarán a cabo las elecciones primarias presidenciales de senadores y diputados. El 21 de noviembre de 2021 tendremos la elección general de presidente de la república, senadores, diputados y core. Y para el 19 de diciembre de 2021 está programada la segunda vuelta electoral para la elección de presidente de la república, dependiendo del resultado de las elecciones del 21 de noviembre de 2021. En Chile el voto es voluntario desde el año 2012 y también lo será para todas las jornadas electorales de este itinerario, excepto para el plebiscito que debe ratificar o no la nueva constitución, en la que el voto será obligatorio. El propósito de esto es que el acto final del proceso constituyente tenga una amplia participación ciudadana.